El cura de Santa Rosa, por concederme indulgencia, me manda de peritencia que baile la refalosa. El dolor no se abue la posa, no se vaya a reparar, que si se llega a caer la tendré que levantar. El dolor no se abue la posa, no se vaya a reparar, que si se llega y se hace daño, a mi me mande culpar. Que naiga la buena posa, que mi fecha me enamoré, que no sé qué cosa, si yo fiel que me mandé a decir su nombre. Yo me equivoqué, me adoré, me adoré. Me adoré, me adoré. Si. 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 Si.